Vamos a ver si le... O mato yo, o mato yo, o maje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡El Penta! ¡El Penta! ¡Ey! ¡Agarren! ¡Agarrenmela! Puta, el Chele jamás me va a dejar un Penta Penta que mira, Penta que roba, maje Ese, ese... Si no lo hace de un solo, ya no lo hace Maje, pero es que él no te quita el Penta Él mató a tu enemigo, maje No vaya a ser del otro... del otro equipo Maje, capaz se la roban y aún así le cuenta el Penta Sí, y aún así...